Y retiembla en su centro la tierra, al sororo rugir del cañón. Venido, patria, tus cielos y oliva, de la paz en la cárcel divino, en el cielo tu eterno destino, por el lleno de Dios se escribió. Maciosario y extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo, y en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicano, su grito de guerra, el acero apresa bien ridos, y retiembla en sus centros la tierra, al sororo rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sororo rugir del cañón.